Hola soy Manu, el día de hoy les traigo una reseña de una casa perfumística que es de Giorgio Armani y es una fragancia muy hablada que a la vez he visto opiniones divididas si gusta, disgusta, que lo aman, lo odian y es Acqua di Gio Profumo esta fragancia la adquirí en exclusivo perfumería con el gran Guille Dils estuve hablando con él previo a comprarla porque lamentablemente en mi ciudad no hay como probarla entonces veía que se hablaba mucho de ella y le pregunté a Guille, Guille, ¿qué fragancia me recomiendas? y me dijo, pues llévate Acqua di Gio Profumo entonces yo ya conocía Acqua di Gio, ya la había escuchado, había probado sin embargo, me la jugaba porque veía comentarios que estaba en una balanza y era equilibrada ¿por qué? porque era, me gusta, no me gusta, me agrada, me desagrada entonces le dije, oye Guille, ¿verdad? ¿qué buena? me dije sí entonces se la pedí, me llegó mediante Courier en un paquete la abrí, lo primero que hice fue abrirla, sprayarme y solo un spray nada más, en la muñeca me acuerdo y fue como que en la salida me hizo, recuerdo así, a Acqua di Gio entonces dije mantiene el ADN, ¿no? y es verdad, o sea, mantiene el ADN de Acqua di Gio pero me parece que eso está llevado a un mejor nivel de las Acqua di Gio que he probado no he probado todas, pero sí he probado la Acqua di Gio Pour Homme he probado también la Profumo he probado también la Absolute y de las tres que he probado me quedo con Profumo me parece que esta está en un siguiente nivel por los aromas, acordes que tiene esta fragancia y bueno, vamos a aplicarla, vamos a atomizarla para hablarles un poco de ella es una presentación de 35 ml ya que tenía un poco de temor de que no me gustara por las opiniones más que todo dividida no es que me guíe de ellas sino que fue una compra ciegas la salida que tiene es una nota cítrica que es esta bergamota bien potente nada abrumadora más bien es un aroma agradable en mi opinión acompañada de notas marinas es un aroma yo lo veo fresco en la salida pero luego acompaña este patchouli o este patchouli como quieran llamarlo junto con la nota de incienso la nota de incienso hace la diferencia de la línea de Acqua di Gio y a esto voy el incienso le aporta en mi opinión una masculinidad absoluta le aporta también lo que es un carácter maduro absoluto pues la hace una fragancia de gentleman una fragancia de caballero una fragancia agradable extremadamente masculina a esta fragancia yo la veo perfecto para día perfecto para noche muchos si bien es cierto dicen de que yo lo veo para noche lo veo más para de repente para cita lo veo más para de repente discotecas pero yo lo he usado para oficina obvio que con pocas atomizaciones pocas aplicaciones en ambientes cerrados pero si por ejemplo también lo he usado por la noche de repente aire libre lo use también para una entrevista de trabajo con menos atomizaciones yo esta fragancia la veo súper versátil la veo para toda ocasión puede ser usada casual puede ser usada semi formal hasta formal la vería yo es un aroma cautivador es un aroma que te invita a que huela a la persona de repente que tienes al lado de repente estás con tu pareja con tu novio una amiga la persona de la chica que te gusta pues invita a que pregunte porque si ha pasado de que me dicen que fragancia es la que llevo con esta aqua de geof profumo la duración que tiene esta fragancia oscila por lo menos en mi piel que ya la mayoría sabe que sigue mi canal que tengo una piel seca oscila entre las 7 8 horas hay muchos que dicen que no que no me dura que es un suspiro que me dura 2 horas que me dura 3 horas bueno eso depende de cada piel y como lo perciba cada uno me acuerdo que la primera vez que me llegué a aplicar esto fue para el día de mi cumpleaños esta la usé el día de mi cumpleaños y me acuerdo que me apliqué cerca de 8 sprays y llegó un momento en que no la sentía decía oye no dura no dura entonces sucedió que mi olfato se había adaptado se había acostumbrado fácil a esta fragancia y a veces se comete el error de decir que no dura y las personas que están a tu costado la están oliendo entonces en conclusión esta fragancia de estas notas que tiene que es lo que yo más le percibo que son notas marinas el cítrico de la bergamota el patchouli y el incienso hacen que esta fragancia sea súper equilibrada yo esta fragancia la puntúo con un 9 sobre 10 ya que el aroma la versatilidad que tiene cumplidos duración hace que esta fragancia en mi opinión tenga ese puntaje sé que muchos dirán de que oye no esta fragancia he olido hasta que dicen que le huele a huevo eso ya es por el ph ese ya por la piel no a todos les va a funcionar esta fragancia de una manera espectacular es más debido a las a los comentarios divididos que hay yo esta fragancia si la recomiendo 100% que la prueben ya que hay algunos que dicen que el incienso no les gusta o que de repente no sé le percibe bastante esta nota marina y yo lo recomiendo que lo prueben en base a eso decidir si es que la van a comprar o no pero en mi opinión en mi caso fue una compra ciegas 100% yo esta fragancia el primer día que la probé me gustó me agradó con el tiempo me fue encantando y el día de hoy la amo es una fragancia que cuando se me termine la botella voy a ir tranquilamente por una presentación un poquito más grande ya que este aroma me encanta y me fascina y también es el favorito de mi novia esto fue Acqua di Gio Profumo de Giorgio Armani lo veo en un próximo video hasta luego